Música Si pudiera pedir cualquier deseo sin dudar Quisiera respirar por ti Música Robarte ese dolor Que tus ojos me esconden por No hacerme cómplice de él Música Donde no habite el tiempo que Trata de alejarnos Mil espinas en tu peche Y una batalla que nadie quiso librar Aparecen bajo el lienzo Y ahora está el silencio Grita cuando rompes a llorar Música Dame la mano ves Nunca dejé de estar aquí Tal vez no supe hacerlo bien Música Todo el amor que siempre das Con la mayor felicidad Vendrá de vuelta y sanará Todas tus heridas Mil espinas en tu pecho Y una batalla que nadie quiso librar Aparecen bajo el lienzo Y ahora está el silencio Grita cuando rompes a llorar Música Mil espinas en tu pecho Y una batalla que nadie quiso librar 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 Y ahora está el silencio, grita cuando rompes a llorar